¡Habla Polizonte! Estamos aquí en el Teatro Pirandelo porque hoy es el gran estreno de ¿Qué hacemos con Walter? Una super obra protagonizada por Gustavo Bueno y un tremendo el encaso. ¡Vamos a ver! ¿Qué tal chicas? ¿Les gusta el teatro? ¿Les gustan las obras? ¡Claro que sí! ¿Cuál ha sido la última que han venido a ver? ¡Toc, toc! ¿Alguna otra que te haya encantado? La siguiente que vamos a venir es 2 más 2. 2 más 2, claro, porque ahí te letrerás o ponchame el letrero. Ahí dice 2 más 2, perfecto. Así cualquiera, así cualquiera. Te veo que acabas de salir de dictar clases. Acá estoy con el profesor de lenguaje. No, vengo de trabajar ahorita. ¿Cuáles son tus expectativas para la obra del día de hoy? Espero que un 10 de 10. ¿Quién es tu actor favorito de esta obra? Mucha, la verdad. ¡Ya! Vamos a ponerla más fácil. ¿Quién actúa en esta obra? ¡Qué malo que eres! ¿El dato polizonte de la China Huejara para no sudar y mantenerte regio en todos los eventos? Pues no sé, güey. No sé, yo no, así. Tú no sudas, pero China, tú eres oriental. Oriental no sudas. No, pero tú en Palma tampoco estás sudando. No, pero yo sugo fuerte. Tú me has visto sudar en Cancún, China. Pero, o sea, me has visto sudar en Cancún. Qué bonito, ¿no? Que más gente venga al teatro, vea arte y todo. Sí, me encanta. ¿El teatro en general? El teatro en general. Me dedico a eso. ¿Cuál es la próxima obra en la que vas a estar? Me das permiso para hacerme publicidad. Hace tu cherry, todo lo que tú quieras. Bueno, en el Teatro Roma, el 4 de abril, estrenamos El Jardín de los Cerezos. ¿Nos invitas para poder ir a polizontear? Claro, claro. A mi nombre entran. ¿Cuál es tu nombre para apuntar? Victoria, Victoria. ¿Victoria qué? Lara, Lara. Nos sirve para entrar y también para buscarla en el Instagram. Pero dices, sí. Qué bonito es adivinar el teatro y tomarte unas copitas antes de entrar. Claro, buenazo, sí. Siempre sirve, ¿no? Claro. Uno debería tomarse unas copitas antes de trabajar también, ¿no? A veces lo hago también. Avisa, pues, para pasar por tu piso, bajarme antes del programa y pa, pa. Como la vez pasada, del día de la radio. Hoy, hoy, no digas. Qué linda, por Dios. Directamente de su quinceañera. No, pues, tampoco, tampoco. Ay, Francisca. Dime. ¿Qué vas a hacer con cumple 18 con toda tu plata? Estudiar, universidad. ¿Eso es antes o después de la mansión en California? Ay, no sé. Yo creo que intermedio. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, bien. Contento de venir al teatro. Contento de estar en un estreno tan concurrido. Contento de ver un nuevo trabajo de Juan Carlos Fischer. Y además, ven a ver a los compañeros. Y creo que va a ser un éxito muy grande porque la obra es divertidísimo. Buenísimo. Gracias, Osvaldo. Estoy con mucha expectativa de esta obra. ¿Sabes más o menos de qué va la historia? Algo he visto ahí en pequeño trailer que han hecho. Sucede todo en un edificio. Y la cosa es ponerse de acuerdo todos los propietarios de qué van a hacer con Walter. ¿Tú alguna vez has tenido problemas en tu edificio? No. ¿Eres una buena vecina? Hasta el momento, no. ¿Hace juergas de marzo? Ya estaba ahí, ya estaba ahí. Primera vez que te estoy entrevistando como polizón. Primera vez que me estás entrevistando como cualquier cosa. He escuchado por ahí así que quieres retomar el tema del estándar. Sí, me muero de ganas. Pero ahora sí. No, sí le estoy metiendo bastante fuerza para ir a sacarlo. Además ya, por ahí les tocó la puerta, pues al Club de la Comedia, ¿no? Por favor. Si la otra vez lo vi ustedes, ya, pues cualquier... Ya, pues a uno también. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.